Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo la prueba de rendimiento del Huawei, Huawei Y9 Prime 2019 Bueno, nos vamos a meter al celular para que tú veas que si es ese celular, ya lo tengo aquí en Emui Dice, nombre del dispositivo Huawei Y9 Prime 2019, este es el celular que vamos a hacer la prueba de rendimiento Por si tú tienes un celular parecido o te interesa comprar este celular Este, te voy a traer la prueba de rendimiento jugando en Free Fire normal, pero todo al Ultra Bueno, ahorita te voy a enseñar que lo voy a jugar todo al Ultra Y te voy comentando rápidamente que este celular es enorme, es enorme Miren, déjenme enseñárselos con un iPhone para que ustedes vean que tan grande es Miren, por ejemplo, este es el iPhone 6S y este es el Huawei Y9 Prime 2019 Y9 está enorme, o sea que para jugar, si van a ver bien Ahora, a la hora de jugar, ese es otro tema, es lo que vamos a checar en este video Así es que, vámonos al Free Fire Ya estamos en el juego y les voy a enseñar con cuánto es el gráfico que contamos Vamos a ir a configuración, lo vamos a oír a pantalla Y detrás te voy a decir cómo es que aparece Normalmente aparece así, clásico Pues en clásico y FPS altos Así es como aparece el celular cuando tú lo recién lo acabas de instalar Gráficos Ultra, alta resolución, sombras, apagado Este, clásico y FPS altos apagado Para hacer la prueba de rendimiento de este celular lo vamos a subir todo al Ultra Queremos ver si todavía en la actualidad en 2022 En mayo del 2022 todavía soporta Le vamos a subir FPS altos, vívido, todo al full Sombras, alta resolución, activado Todo para ver si realmente este celular aguanta Y si aguanta esta prueba de rendimiento Significa que te va a aguantar todo este año Y las nuevas actualizaciones Como quiera te voy a estar trayendo Este, dejándote pruebas de rendimiento Conforme vayan pasando los meses Así es que nos vamos a ir a unas partidas Para que tú cheques bien Este, si se la guía o no se la guía Recuerden, activamos todo al Ultra Aquí con mi escuadra Estamos con Axel Kevin y Alondra También otra cosa Quiero que cheques la sensibilidad Cómo la tengo Active todo al 100 Es más, déjame reiniciar Ok Y le voy a poner todo al 100 Toda la sensibilidad Reiniciamos otra vez Y vamos a poner la sensibilidad todo al 100 Y así vamos a jugar Como viene por defecto Solamente le subí todo al 100 El volumen que Ahí está el volumen Cómo se escucha Le voy a subir todo al tope Para que veas qué buen sonido Ahí escucha Trae muy buen sonido La verdad Se escucha muy bien Es más, ahorita que me aviente Se va a escuchar Pero lo voy a bajar Para que ustedes me puedan escuchar A la hora de jugar Ok, ahí Nos aventamos El brillo lo voy a probar Todo al full Así como está aquí Ok Vamos a ver Hasta ahorita no se está leyendo nada Uy, tengo gente acá ¿A quién? Ah, me dio con el Con la cochinada descargada Bien Al otro trae la cargada Dale Hay una Ya nada más te falta una No, no, no Híjoles Casi Cabe aclarar que la sensibilidad De este Huawei Me ha sorprendido muchísimo Normalmente los Los Android no tienen buena sensibilidad Pero este Huawei Tiene, miren O sea, sí Sí tiene como desfase Como el desfase que tienen todos los Android Pero esta sensibilidad Sí se siente Se siente muy rápida No sé por qué O sea, está muy agradable Jugar con el celular Miren Se vean la sensibilidad O sea, está bueno Y no le he subido el DPI Ahora Otra cosa que he notado También en este celular De que estoy jugando Rato con él Es que Este Levanta la mira muy rápido Déjame arreglarla Porque no Voy a bajar Este La configuración de todo Porque Sí sentí mucho Mucho lagueo A la hora de usar la mira El preciso Andale A ver si así me funciona mejor Pero miren Insisto Lo de la sensibilidad O sea Sí me dan ganas Como que de conseguir Los nuevos Huawei Que están saliendo ahora Ya sin el Sin el App Store Este todavía alcanzó El Todavía alcanzó Las aplicaciones Del ¿Cómo se llama? Las aplicaciones Del App Store De las configuraciones De Google Pero los nuevos Ya no Ya tienen App Gallery Y ya no tienen Los servicios de Google Entonces Sí me dan ganas De conseguir un celular Más reciente Porque si este Se siente así De fluido Vean Vean Se juega muy bien Estoy todo en otras sombras Miren como se ven Las sombras Y todo Otro detalle Que he notado De la pantalla Es que se Como que se Como que se quema La pantalla Quemar me refiero A como que se distorsiona Los colores Se hacen todos Pálidos Blancos Como si se le fuera La imagen De color Y se le viniera A color blanco Y negro Así más o menos Como quemada Como muy saturada La imagen Entonces otro detalle Que debes de tomar En cuenta Pero miren Se juega muy bien O sea la verdad Se juega muy bien Ahorita que encontremos Un enemigo Para que ustedes vean Como levanta la mira O sea si Si otro detallito Es que no se la guía Como ven No se la guía Pero si he de confesar Que de repente Por momentos Así más Cuando voy en el campo Que no se vea 60 fotogramas Ya ven que Active los FPS Y GT Ven como levanta La mira amigos Eso es a lo que me refiero Si por que lado O sigma Ahí se subió ¿Se aventó? ¿Se aventó? Así Lo dejé tocado En la onda De aquel lado No Te volviste a subir En la onda Ahí va para arriba Contigo ¿Lo bajaste? Si ¿Dónde? Me aventé ¿En la cerca? Ya se me está Lagueando un poquito No Es que se me está Lagueando Amigos Si alcanzaron a ver Que se me la guió ¿Llegó otra? ¿Llegó otra? No Si se me la guió Se me la guió Perdón amigos Ahí Bueno Perdón Porque si yo no hice El celular Este Pero ahí que alcanzaron A ver Que Que si se me la guió Si dio un lagazo Feo Y por eso No pude jugar bien Bueno Como ustedes pudieron ver En 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 todo al ultra Ya me dio lag Entonces vamos a probar Todo al ultra Vamos a seguir todo al ultra Pero le vamos a quitar Vividos Lo vamos a poner en clásico Vamos a bajar alta resolución Y vamos a bajar sombra Solamente vamos a tener activado Gráficos ultra Y FPS altos Pero vamos a desactivar Alta resolución Y sombras Y clásico Ok Lo vamos a jugar así Y yo sé Si tú vienes en específico Porque ya tienes un Huawei Y9 2000 Huawei Y9 Prime 2019 O sea Si oye Pues algo tiene tu celular Porque en el mío Si se puede jugar bien Bueno Acabamos de ver Que en escuadra Realmente no se puede O sea No es que se la guie tanto Pero cuando tú vas a disparar Si se siente un lagueo fuerte Que ya no te deja reaccionar Ahorita lo acaban de ver Bueno Vamos a otra partida De arriba de la casa Los mató Ah mira Aquí ya no se la guie Bueno Aquí no se la guie Amigos Como ven Este En No lo hemos bajado A estándar Seguimos en ultra Solamente Les desactivamos Las sombras Y les desactivamos Alta resolución Y con eso Se mejoró mucho Miren Miren Otra vez Se ve muy bien Se juega bien Esperemos Se haya quitado El lag Para la partida Otra cosa Que quiero decirles A lo mejor ustedes Alcanzan a ver Unas líneas Que están aquí Que salen en el celular No es que la pantalla Este tronada Miren Está bien No está quemada Ni nada de ahí Ni levantada Lo que pasa es que Este es el reflejo De la luz de foco Que tengo ahí arriba Como es una lámpara Por eso se ve así Bueno Vámonos a No Ya no se la guía Nada amigos Nada Pero nada De la guía ¿Se acuerdan De esa parte Donde les dije Que no se la guía Pero que si Este Se sentía Que no corría 60 fotogramas Por segundo Gente Tengo gente ¿No eran bots? No Entonces tengo gente aquí Este Cuando así Como le bajé Las resoluciones Como los puse Si se sienten Los 60 fotogramas Por segundo Pero miren No hay nada De la guía Ya Así no hay nada De la guía Vean Y vean La sensibilidad Hoy si estaban allá No que bárbaro Miren Aquí si se ven A 60 fotogramas Por segundo Y además Lo que no aguanta Es las sombras Ni la alta resolución ¿Donde estaban Una, una, una? Ahí estaba Por acá Lo mataste Bien Voy a hacer un pequeño spam Y les voy a comentar Que si tú quieres ver Este Más pruebas de rendimiento De este celular Los voy a subir A mi canal secundario El link está En la descripción Del video Ahí voy a subir Bastantes videos Ya siendo Ya sea probándole En ultra En suave Este Si quieres ver Exactamente Cómo es en combate También voy a subir Partidas ahí En combate Por si tú Me quieres seguir allá El canal sale Como Sweet Sweet Test Hatcam De tomos el link Te lo dejo aquí abajo Bajito en la cajita De descripción Y ahí me puedes seguir Por si tú quieres Seguir viendo Este modelo O otros modelos Que voy a estar trayendo Al canal Pero ahí Si va a ser Exclusivamente Ya en buenas batallas Voy a editarlo De forma que queden Los mejores Este Enfrentamientos Y no tanto Este Andar caminando Ahorita como es Prueba de rendimiento Normal Este Pues sí Tengo que decirles Todos los detalles Que noto A lo mejor Por eso es un poco Más tedioso Te dispararon ¿Qué? Ah De abajo Ah Ah Si ya lo vi Uh Para abajo No hombre Lo que levanta Con defecto Este La mira Bien ¿Hay otro? No No manches Lo que levanta El defecto Ajá Pero levanta La mira De volada Oye Están reviviendolos Allá abajo Vamos ¿O qué? Uy Alguien me Alguien me dio Ah ya Oye Es otra escuadra O algo ¿Tienes botiquines Axel? ¿En dónde están En la garita O en dónde hay que ir? No es que no lo veo Ay no Híjole No pude poner la pared Que ahí Está en la otra garita Sí Es que Pues ya sé ¿Dónde están? ¿Tienes botiquines? Sí No Para el preciso Está mal Bueno Pero no es novedad Alguien más Alguien más me dio ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? No manches Alguien me está dando Ah ya lo vi Hijo Casi Perdón Perdón Ah buena Aquí Te van a dar Están arriba Ah buenísima ¿Lo mataste? No ¿A ninguno de los dos? Vámonos por abajo Perdón amigos Que anda un poco manco Pero es que Me estoy acostumbrando Al Al defecto Ah tengo para rescatarlos A los dos Me estoy Digo Me estoy acostumbrando Al celular ¿A quién? ¿A ti? ¿Te están casando a ti? Pero no se pasó a mí Se nos van a dejar Venir por atrás Hay que tener cuidado Nos vamos a revivir Axel Ya puedes hablar Uy Tenía aquí al lado mío No lo vi Axel ¿Puedes hablar? Hijo Los voy a revivir Si pueden hablar Yo también Axel Ay Dios mío Para el defecto Soy malísimo Estaba ahí enfrente ¿Te bajaron también qué? Hijo aquí estoy No Ya no me acuerdo Soy malo Por el defecto Y se puede Y un Axel Mira cómo Londres Si usa el defecto Reviene Y uno Es que para el preciso Amigos Se desfasa Muy feo Se barra En la mira Pero el celular La verdad Se juega muy bien ¿Qué tal se calienta? La verdad Si está calientito De aquí Pero no se baja la mira Caliente Se calienta Brillo Brillo No se baja Para nada Yo he podido Solucionar Dice Juan Abando Juan que Juan Ubando Saluditos Juan Ubando Espero que veas el video Nos llegó Nos llegó tu mensaje Cuando estábamos haciendo La prueba de rendimiento Del Huawei P9 Prime Digo ¿Es dicho mucho P9? No Huawei Y9 Prime 2019 Es que me confundo Una disculpa Tú puedes Axel Tú puedes Axel está jugando En mi cuenta Porque ya intercambiamos La cuenta Él se quedó con mi cuenta De Sweet YT 80k Y yo me voy a quedar Su cuenta Que su cuenta Es la mía La original Que tenía yo antes Donde tengo los trajes Chidos Como La Pantera Y cosas así Y él se quedó Con la cuenta Esta Donde tengo La MP40 Evolutiva La UMP Evolutiva La MP5 Una de las nuevas Moradas Anda Híjoles Te vieron al final Creo Bueno amigos Vamos a dejar Vamos a dejar La prueba de rendimiento Hasta aquí Te digo Voy a traerte Un segundo video Ya sea que lo suba aquí O al canal Secundario Pero si lo subo aquí Va a ser Completamente Pura partida Nada de estar Platicándoles Ya les dije En este video Ya les dije En claro Este Cuáles son los detalles Que le vi Al celular Y en el otro Los voy a traer Nada más jugando Para que ya Ustedes vean la partida Y vean Que tan fluido es Cómo se juega Cómo no se juega Se levanta muy bien La mira Pero no me encontré Nadie de frente Así es que Pues hasta ahí Dejamos el video De hoy Recuerda Este Cualquier duda Que tengas Déjamelo en la cajita De comentarios O si quieres Que te traiga un test Con otro juego Dímelo En la cajita De comentarios Bueno Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos Para la próxima Bye Bye